Vamos a hacer el unboxing de la rumba famosa, a ver si le sale Camino, si la preparaste para que salga Uy no la rompas, con lo que vale me van a querer guardar, bueno sacamos la caja No se si, bueno acá la pueden ver, es la rumba y tres plas, vamos a ver, es el marciano chupatierra del siglo XXI Y va a ser la guerra de mi perra, de Katy, está para abrirla completamente Bueno, sacamos las cosas y después las veremos más detenidamente Uy tiene todo Camino, me quiero apurar para hacerlo rápido, acá está Ah lo importante que es esa ahí, no tienes el cúter No, conveniente la grabación obviamente porque como venía sellada, por acá está la rumba Sinceramente pensé que ya era un equipo que lo habían abierto, no, evidentemente no Che que pesada que es, uy mirá tiene para limpiar Si es una aspiradora, cómo no va a tener para limpiar Ah no, pero lo que pasa que además, no, 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 pero aspira y además limpia el piso Es una cosa muy buena, va a estar muy buena Esto Katy es para vos, el bicho este, bueno Vamos a hacer después este, mostrarles cómo funciona obviamente Y bueno, hacer un review completo Porque bueno, ahora es el unboxing para que vean solamente la aspiradora Y tiene para ver, ¿llego con el tiempo Camino? ¿No llego? Bueno, no importa, después les muestro todo el dispositivo completo Chau chau